hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente hoy toca vídeo de máquina si es que os tenía promedido bueno hoy nos vamos a dedicar al sonido y vamos a ver cómo vamos a restaurar lo que es el sonido de lo más parecido al original del altavoz que tenía la máquina recreativa que bueno como compresó los muebles no tenía la placa original ni tenía nada pues resulta que el altavoz se me escucha muy bajo y con unos consejos de zona de arcade pues opté por ponerle un amplificador y os enseño cómo me quedo en este vídeo veremos las dos opciones que tengo para enseñaros para restaurar lo que es el vídeo de otra máquina recreativa y os enseñaré la opción que voy a hacer para la bar top que si ya unos altavoces normales y corrientes alimentados por usb y bueno pues restaurar lo que es el altavoz original recordaros que el altavoz de esta máquina es en mono es decir la calidad de sonido no va a ser la misma que con unos altavoces que podéis encontrar en cualquier sitio actualmente deciros que eso que vamos a empezar desarmando lo que es el altavoz y luego os lo voy a enseñar cómo es deciros que estoy pasando a cámara rápida pero con mucho cuidado con mucho cuidado porque hay que tener las manos ahí medio tortillas desarmando pero con cuidadito siempre venga ya casi está una vueltecita más una vueltecita más y ya está a puntito de sal y bueno tranquilos no ha pasado nada eso sí me tiré recogiendo polvo y mierda un rato porque es que estaba hasta arriba de polvo pero vamos bueno aquí tenéis lo que es el altavoz es un altavoz muy sencillo desde hace muchos años y bueno lo que vamos a ver es tratar de ampliarlo porque ya digo el mueble cuando lo compré tenía lo que son todos los cables arrancados y no tenía placa ni tenía nada entonces voy a tratar de que el sonido que sea que este altavoz sea el más parecido al arcade original aunque sea mono no me importa pero vamos a utilizar un altavoz que se supone que transmite también estéreo y bueno este sería lo que es el amplificador os dejaré en la descripción por si lo queréis echar un vistazo iría alimentado con 12 voltios y bueno veis que tiene las entradas para altavoz izquierdo altavoz derecho y dos salidas con unos dos conectores jack entonces vamos a ver porque en principio yo lo conectaría al altavoz y lo atornillaría a la madera del mueble se supone que tiene que llegar justamente y estáis viendo como estoy haciendo las conexiones al amplificador el altavoz ya lo tengo atornillado a la máquina y no os preocupéis no sufrió ningún daño aunque por los aparatos con la caída si me puse de mierda hasta las orejas y bueno os dejaré el audio original aunque no sé si se escuchará bien a través del vídeo para que lo veáis cómo quedaría para hacer la conexión al ordenador tuve que utilizar o lo que es un conversor de jack a mini jack vale porque claro las clavijas no son las mismas y os voy a dejar que escuchéis el audio a través del amplificador y Y bueno, como opción B tendríais lo que son los altavoces típicos que podéis comprar por Amazon o con cualquier otra tienda tirados de precio, que se alimenta mediante 6 voltios a través del USB, os dejaré un link en la descripción que lo veáis, esta opción os daría mejor calidad de sonido, pero vamos, si sois un amante del arcade preferiréis seguramente lo que es el altavoz original, esta es la opción que pondré en la bar top más adelante. Bueno, espero que te haya gustado, like y suscribirse si te gusta lo que ves y no os olvidéis, ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!